La exposición Artistas por la Paz de Colombia que se encuentra en el Centro Cultural Español es una forma de apoyar desde la plástica el adiós a la guerra, a la muerte y dar la bienvenida a la reconciliación y a la vida. Realizada con el auspicio de la Embajada de España en Colombia y el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos de Bogotá, la muestra reunió obras de 300 artistas para hablar de la paz. Uno de los artistas invitados a la muestra es el embajador de México Arnulfo Valdivia Machuca, quien presentó dos de sus trabajos artísticos de la serie Ausencia, el último trabajo en su carrera como fotógrafo profesional. Todos los artistas invitados a esta exposición colectiva le apuestan a la paz de Colombia desde diferentes ópticas y técnicas, resaltando a las víctimas y el anhelo de todo el pueblo de dejar atrás el capítulo más negro de la historia, la violencia. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.